Es evidente que en un momento dado hoy día salimos con una molestia porque no pudimos ganar el partido tuvimos todas las posibilidades de poder obtener un resultado desde el primer tiempo sin embargo no tuvimos esa fortuna, nos faltó ese último toque que nos ha faltado también en algunos otros encuentros pero que sin embargo el accionar del equipo sigue siendo sólido sigue siendo convincente en el sentido de producción, de estar bien parados de imponer condiciones tuvimos muchas circunstancias en este juego y todas esas circunstancias creo que el equipo nunca decayó a pesar de estas situaciones que se presentaron y que supimos pararnos bien supimos tener la personalidad entonces creo que eso es algo dentro de lo negativo es algo muy positivo para el plantel en el medio periodístico normalmente dos partidos es crisis de no meter gol entonces se maneja de esa forma pero no yo creo que me preocuparía más si el equipo no llega si el equipo no tiene oportunidades si el equipo no está convencido de llegar y prepararnos y superar todos los obstáculos un equipo de Atlas que sabe defenderse muy bien que contragolpea con mucho peligro supimos contrarrestar todo este tipo de circunstancias el caso de Vincent es algo que se viene dando y es evidente en un momento dado por la falta del gol sin embargo como lo he mencionado anteriormente es un hombre que ha trabajado muy bien para el plantel ha estado encima está en la zona ha fallado pero ha estado ahí entonces eso sé que es algo que se tiene que seguir convenciendo trabajando y buscando en un momento dado que en cualquier momento pueda tener la anotación y eso tengo la confianza ¿no? de que el jugador va a responder de esa manera ya me ha pasado anteriormente como ejemplo a lo mejor tuvimos un caso cuando entraba Aldo de Nigres cuando entraba siempre la gente lo aguchaba y sin embargo se ganó el respeto de la gente y el cariño demostrando con el tiempo en un momento dado que lo que poco a poco fue creciendo y maduró que se convirtió en el mexicano con más goles de la historia del equipo de Monterrey son circunstancias ¿no? yo creo que en ese sentido tendríamos que hacer un análisis un poquito más profundo porque todo puede ser muy a la ligera hoy día tuvimos muchas circunstancias fallamos un penal hemos fallado cuatro penales en torneo que pueden haber sido victorias y se hablaría de otra manera obtendríamos más puntos sin embargo nos hemos superado de las lesiones hemos estado venciendo los errores las expulsiones que hemos trabajado en varios encuentros con diez elementos hemos tenido mucha falla de varios jugadores a la hora de culminar eso es algo que a lo mejor hemos estado sorteando sin embargo la solidez del equipo está intacta ¿no? en ese sentido es un equipo sólido es un equipo fuerte es un equipo que en cuanto tengamos esas opciones y podamos capitalizarlas el equipo tendrá otra participación se relajará de alguna manera y se podrán obtener resultados que se ha